Se comienza a ejecutar el plan migratorio del presidente Luis Abinader para repatriar hacia su país de origen a 10.000 haitianos semanalmente que se encuentran en un estatus irregular en la República Dominicana. Hemos visto como en Santo Domingo han comenzado a ir a construcciones, a ir a parques y diferentes lugares para recoger. Han estado llenando la camiona y una de las opiniones que hemos escuchado es ¿seguirá esto? ¿no será esto un bulto? Como siempre hacen que al principio todo funciona bien, al principio son los que más trabajan, pero luego la cosa se calma, el pueblo quiere que esto sea continuo. Pero hay una problemática que puede traer esta situación de repatriar 10.000 haitianos y es lo que hablábamos en el video anterior. Y a veces decimos, bueno, nos cantamos y nos lloramos, pedimos una cosa, pero cuando nos dan esa cosa, luego queremos otra. Pedimos que saquen a los haitianos, pero luego que están sacando a los haitianos las opiniones que escucho en las redes sociales, no, no se pueden sacar a todos así de un tiro. Espérate, eso hay que hacer un plan primero, hay que depurar, hay que hacer algo porque son necesarios en las construcciones, son necesarios en la agricultura, en el sector agropecuario, son necesarios. Los haitianos, los haitianos dicen, bueno, es que los dominicanos no quieren trabajar la construcción, los dominicanos no quieren coger sol, por eso no se pueden sacar así de un tiro. Eso va a traer problemas y yo digo, bueno, no es que tal vez los dominicanos no puedan trabajar en la construcción así como lo hacen los haitianos. Lo que pasa es que un dominicano no va a trabajar al mismo precio que las personas del vecino país. Lo que pasa es que un dominicano no se va a pasar el día completo en el tetero del sol por 1.200 pesos. Al haitiano lo contraten en una finca a trabajar, al haitiano no le ponen seguro, al haitiano un día lo votan y le dicen, véteme de aquí y no le dan el dinero que le corresponde. El haitiano está ahí a su suerte, le dan lo que sea, haitiano, cuídame esa casa. Pero un dominicano no va a estar dispuesto a eso. Que lo saquen y después vemos lo que hacemos. Los haitianos van a tener que aumentar la tarifa en el sector construcción para llenar el vacío de los haitianos. Van a tener que pagar a un precio justo que el dominicano no quiere trabajar. Y usted cree que es fácil, por una chilata, pasar un día entero cogiendo sol. Así nadie querría trabajar. No solo fue esta medida la que presentó el presidente. Fueron siete medidas para acabar con la migración haitiana. Y algo que también mencionábamos es que deben acabar con la corrupción en migración, con la corrupción en los militares y extender el plan a nivel nacional. Porque es mejor tener un vacío, tener un problema en el sector de la construcción, en la agricultura, oro. Un problema que se puede resolver pagándole mejor, pagando a un precio justo a dominicanos. Tenemos que tener inseguridad, que nuestra soberanía esté en juego, que tengamos un enemigo preparándose lentamente para la batalla cuando tenga la fuerza necesaria. Eso es un problema, pero mucho mayor. Ahora, ¿quiénes se están temiendo? Vuelvo y repito, los más temerosos son los maestros constructores que tienen que contratar un equipo para trabajar. Son los ingenieros, esas personas que hacen grandes obras. Esos son los que temen los dueños de finca. Esos se están temiendo porque van a tener que pagar mucho más dinero para llenar ese vacío. Aquí tengo las medidas. La primera medida que anunció el presidente Luis Abinader es el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo. No sé qué más se puede hacer en la frontera. Se construyó una verja perimetral. La frontera está llena de militares. Entonces, eso se está aplicando en este momento. Y vuelvo y repito lo que hay que buscar un plan para que se cumplan estas medidas, para que la corrupción se acabe, para que el militar que llega a la frontera no salga con una Cerebé cuando lo trasladan a otra provincia de nuestro país. La segunda medida, se ampliará la desarticulación de redes de tráfico humano. Se tomarán acciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables de tráfico ilegal de personas. ¿Y sabes quiénes están a cargo de desmantelar las redes de tráfico de personas? Los mismos militares. Y ellos mismos son los que tienen el tráfico. Y mientras estén buscando su dinero, mientras estén los mismos, el problema no se va a acabar. La invasión pacífica va a continuar. Desde el vientre van a seguir invadiendo a la República Dominicana. Las haitianas se están reproduciendo como conejos. Y eso sí es un problema de categoría mayor. Así que, no que deporten 10 mil, que deporten 20. Porque por dinero no podemos poner en peligro nuestra patria. La tercera medida, identificación y retorno asistido de migrantes. Se establecerá un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido. ¿A quién se va a identificar? ¿Y cómo? A Luis Pie. A 100 pie. ¿Cuál es el nombre de los haitianos? Yo hasta me río. Porque yo digo, ok, vamos a identificar los haitianos. ¿Cómo se llama el haitiano? ¿Cómo se llama? No tienen identificación, no tienen acta de nacimiento. No tienen nada. Vamos a continuar con la cuarta medida. Aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración. Se incrementará el número de inspectores personal capacitado para garantizar una respuesta más rápida y eficiente a los procesos migratorios. Y aquí continuamos con el caso de la honradez. Que no importa que aumenten a 10.000 el número de personas en la institución. No. Lo pueden aumentar como sea. El punto es que sean honrados, que estén comprometidos y que tengan la misma visión del presidente de aplicar las leyes migratorias en un 100%. Eso es lo que se necesita. Personas que amen el pueblo dominicano. Porque hay dominicanos que con sus acciones demuestran que no sienten amor por nuestra patria. Quinto, aumento del uso de tecnología de vigilancia. Se incorporarán herramientas tecnológicas avanzadas como drones y sistemas de vigilancia por cámara. Pongan de todo. Vuelvo y repito. Pongan de todo. Está bien. Pongan de todo. Pongan de todo. Pongan de todo. Van a cambiar la tambora, pero el tamborero va a seguir siendo el mismo. Los que no funcionaron van a seguir funcionando. ¿Cómo podemos esperar resultados diferentes con las mismas personas? Sexta medida, capacitación de los inspectores de migración, construcción y mejora de infraestructura. Estas son las siete medidas que anunció el presidente. Y esperamos que se cumplan. Porque aquí, en la vega, donde vivimos, no hemos visto esos operativos de migración. No lo hemos visto en la construcción. Y sepa, presidente, que cuenta con todo el apoyo del pueblo. Que cuenta con todo el apoyo de los que sí les duele la República Dominicana. Y no se lleve de aquellos que están pensando más en su beneficio propio, de aquellos empresarios, de aquellos ingenieros, de aquellos maestros constructores, de aquellos agricultores que están pensando más en su dinero que en la seguridad nacional. Están pensando más en el efectivo que en la patria. Porque, vuelvo y repito, es preferible tener un vacío en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura, que nuestra patria esté en juego. Es preferible ese vacío. Es preferible el que se tenga que invertir mucho más. El que la mano de obra se tenga que pagar a un mayor precio que tener un enemigo en nuestra tierra. Que tener un enemigo que se está reproduciendo como conejo. Para llegar a tener la fuerza suficiente para decir, esta tierra es de los haitianos y vamos a luchar por ella. Porque eso es lo que se enseña en el vecino país, que esta tierra le pertenece a ellos y es una total mentira. Ustedes fueron traídos aquí, a la isla de la española, como esclavos, esclavos franceses, traídos por los españoles. Que Francia los trajo de África y se los vendió a los españoles. Como ya se habían extinguido los indígenas que no aguantaron los fuertes trabajos que le impusieron, mataron a los indígenas con el trabajo. Entonces los trajeron a ellos porque eran hombres capaces de reír después de trabajar un día completo en el sol. Ustedes, les repito, fueron traídos aquí como esclavos. Y luego se rebelaron y se fueron a esa parte de la isla. Y cuando era un gran número, Francia dijo, bueno, esa parte nos pertenece porque ahí hay una gran parte de nuestros ciudadanos. Pero no es que la isla le pertenecía a ustedes. Los dominicanos somos una liga. Somos una mezcla de diferentes naciones que llegaron aquí. Esta tierra, el lado en que vivimos, nos pertenece a nosotros. Y vamos a seguir aplicando nuestras leyes migratorias. Como dijo el presidente, no hay que pedirle permiso. No hay que notificarle a ninguna nación extranjera para aplicar nuestras leyes. Ya que somos libres, soberanos e independientes. Y vamos a marchar. El día 5, este sábado 5, vamos a marchar a la plaza de la bandera. Hoy, sábado 5, vamos a marchar hacia la plaza de la bandera a defender nuestra patria y a apoyar las medidas del presidente para acabar con la migración ilegal haitiana en nuestro país. Y para culminar, le envío nuevamente el mensaje a los empresarios, ingenieros, agricultores. Es preferible tener un problema de dinero, es preferible pagar más por la mano de obra que en una o dos décadas. Tener que enfrentarnos en territorio dominicano, haitianos que quieren adueñarse de nuestra tierra. Haitianos que creen que nuestro país les pertenece. Seguiremos adelante y seguiremos aplicando nuestras leyes migratorias. Opóngase quien se oponga. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video y compartirlo con todos los que aman esta tierra. Hasta la próxima.